Cuando tú eras joven Decidiste ser madre A Dios pediste un hijo Y él contestó ¿Cómo puedo pagarte? Esas noches de desvelo La ternura que me diste Y esas lágrimas tumbias Dime tú, dime tú Si no es La más grande mujer Pero que Dios te llene de paz Bendita y salud Pues mi oración Tú serás Dime tú, dime tú Si no es La más grande mujer Pero que Dios te llene de paz Bendita y salud Pues mi oración Tú serás Música 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 Es tan grande como un río Es tan puro y bendito Y nunca tiene fin Música El tiempo ha pasado Música Y tú me has cuidado Música Dime tú, dime tú Dime tú Si no es La más grande mujer Pero que Dios te llene de paz Bendita y salud Pues mi oración Pues mi oración Pues mi oración Tú serás Dime tú, dime tú Si no es La más grande mujer Pero que Dios te llene de paz Bendita y salud Pues mi oración Pues mi oración Tú serás Pues mi oración Tú serás